Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Alto Comisionado de Paz estuvo en Arauca y realizó Consejo Departamental de Paz Ampliado. La diócesis de Arauca preocupada por el incremento de homicidios en el departamento de Arauca. Tres diputados del partido de la U se ayeren a la campaña a la Cámara Representante de Neiro Rincón. La Administración Departamental realiza varias obras en el municipio de Fortul. El alcalde pide que se inicie en temporada de verano. El alto comisionado para la paz estuvo de visita en Arauca acompañando la realización del Consejo Departamental Ampliado de Paz. Allí explicó los avances que se han logrado en los acuerdos con la guerrilla de las FARC y lo que se ha acordado con el ELN. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, realizó un Consejo Departamental de Paz Ampliado en el departamento de Arauca con el fin de conocer a fondo los avances de paz que se han tenido con el proceso con la guerrilla de la FARC y ahora con el ELN. El año 2018 tiene que ser el año en el cual empecemos a cosechar con claridad las consecuencias del acuerdo y las consecuencias de esa transformación de las FARC en una organización armada, en una fuerza política. Tiene que ser el año en el que la construcción de paz tenga una dinámica, un dinamismo, una intensidad, desoxida en nuestro país. Tiene que ser el año en el cual nos vemos a bases sustanciales con base en el acuerdo, con base en la paz que hemos alcanzado con las FARC. Para el alto comisionado de paz, el año 2018 lo resumió en cuatro conceptos. Tiene que ser el año en el cual los máximos responsables de los fines, de esa humanidad, de los fines, de mayor afectación causado a la población de la economía, muchos de ellos sometidos aquí en Arauca, van ante la justicia. El alto funcionario dijo que una cosa era negociar la justicia transicional y otra cosa era pactar la justicia transicional del proceso de paz. Una cosa era negociar acerca de la justicia transicional, una cosa era pactar la justicia transicional dentro del acuerdo de paz, otra cosa era discutir este tema al interior del Congreso. Ustedes la vieron la dificultad de los lugares que tuvimos en el Congreso Nacional en torno a la reforma constitucional de la justicia transicional y a la ley sanitaria para reglamentar la justicia transicional y a la paz. Eso era una cosa. Otra cosa va a ser empezar a ver el funcionamiento de la justicia transicional para la paz. Y el gobierno se ha aplicado con toda determinación a establecer las condiciones presupuestales, logativas, reglamentarias, jurídicas, logativas, de seguridad, de acuerdo, para que esa justicia social para la paz empiece a funcionar lo antes posible. En el Consejo Departamental Ampliado de Paz se explicó cómo se hace la transacción entre la guerra y la paz. ¿Cómo se hace la transición entre la guerra y la paz? A través de instituciones respetables. No a través de justicia privada, no a través de señalamientos desordenados, no a través de sincronización, sino a través de la majestad de la justicia. Sí, una justicia especial, pero justicia. En el Consejo Ampliado de Paz participaron personas de todos los siete municipios del Departamento de Arauca. Y la diócesis de Arauca se ha mostrado preocupada por el alto número de homicidios que se han presentado en los últimos días en todo el Departamento de Arauca. Hizo un llamado a los violentos, a la paz y a la reconciliación. La diócesis de Arauca se solidariza con todas las familias de las personas que han sido víctimas en lo que va corrido del año por la ola de violencia que se está presentando en esta región del país. Yo creo que un primer elemento sería el de la solidaridad con todas las personas que han perdido a sus seres queridos, sea quien sea, de todas maneras es un ser humano que deja de existir y deja de existir de manera violenta. Y uno en primer hecho es el de la solidaridad con sus familiares, el de la cercanía con ellos, independientemente de quien sea. En fin, creo que esa es una cosa que se necesita, que sientan que estamos cercanos de ellos, que los acompañamos, que sentimos el dolor que ellos sienten. Para el Obispo de Arauca se han incrementado los homicidios en el Departamento de Arauca. La situación de violencia se ha incrementado bastante y creemos que hay que buscar otros caminos para solucionar los problemas distintos a la violencia. El obispo de Arauca invitó a todos los habitantes de esta región del país, que a pesar de que hay dificultades, buscar la reconciliación y la paz. Y es invitarlos a todos a que reconocer que hay dificultades, hay que reconocerlas, que hay que solucionarlas, hay que solucionarlas. Es cómo encontrar un camino que realmente sea razonable para solucionar eso y que se evite la muerte. Yo creo que ese no es un camino. Quiero hacer esa invitación a todos. Y ya desde el punto de vista religioso, pues, de lo que tenemos, invitar a la comunidad creyente a que le pidamos a Dios, pues, que nos ayude a construir esa paz. Monseñor invitó a todos los habitantes del Departamento de Arauca a poner un granito de arena para la construcción de la paz en el Departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Marque el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Banegas, Senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya. Miguel Matus. Más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y tres diputados del Partido de la U se sumaron a la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal de Neiro Rincón. Es la mejor propuesta para el Departamento de Arauca. En las últimas horas, tres diputados del Departamento de Arauca, del Partido de la U, han decidido de apoyar a la Cámara de Representantes al candidato, Neiro Rincón, del Partido Liberal Colombiano. En razón a que el Partido de la U no inscribió candidatura holista a la Cámara de Representantes para este proceso electoral en el Departamento de Arauca, varios de los diputados del Partido de la U tomamos la decisión de empezar a explorar alianzas que nos permitieran participar activamente en este proceso electoral y que nos permitieran también tener una figuración política dentro del plano electoral. Es así como esperamos que los diferentes partidos inscribieran sus listas a Cámaras de Representantes, decantamos cada una de ellas, hicimos un análisis sobre ellas y empezamos a establecer puntos de identidad y dentro de ellos con quien mayor encontramos fue con el Partido Liberal. La Dirección Nacional de la U autorizó a los diputados de Arauca a buscar alianzas con el Partido Liberal Colombiano en esta región del país. Desde la Dirección Nacional del Partido de la U, en el Congreso del mes de octubre, se estableció o se dieron unas luces o directrices de que empezáramos a buscar alianzas con el Partido Liberal de cara a fortalecer los procesos electorales, tanto a Presidencia de la República, al Congreso de la República y lo que pueden ser las elecciones locales que pasan después de esta. Solo tres de los cuatro diputados del Partido de la U han tomado la decisión de apoyar a Neiro Rincón. Bueno, yo solamente puedo hablar por los diputados de mi colectividad, que son los diputados del Partido de la U. De ellos, nosotros somos una bancada de cuatro diputados. El diputado Jairo Navarro ha tomado la decisión de acompañar el proceso del exgobernador José Facundo Castillo en la lista de cambio radical y el diputado William Cárdenas José Sierra y quien les habla de acompañar la candidatura del representante Neiro Rincón. Para el vocero Nácer Cruz Matus, este es el candidato que mejor propuesta tiene para el Departamento de Arauca. Creemos que Neiro en su poco tiempo que ha llevado en el Congreso de la República ha tenido un comportamiento gallardo frente al Gobierno Nacional que ha fijado posiciones en defensa de los intereses de los araucanos y de los colombianos y que ha entendido que las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades de la comunidad araucana y que también encarna él la voz de todo un pueblo que clama que el Gobierno Nacional voltee de una vez por todas los ojos hacia las regiones que no siga centralizando los recursos que no siga entregándonos responsabilidades pero llevándose el dinero hacia el sector central. El diputado Jairo Navarro del partido de la U tomó la decisión de apoyar a Facundo Castillo del partido Cambio Radical. Y la administración departamental anunció la realización de varias obras en el municipio de Fortul. El alcalde de esa localidad pidió a la gobernación que los trabajos se realicen en la temporada de verano. La administración departamental para el año 2018 ha iniciado con unas grandes inversiones en los diferentes municipios del departamento. Esta vez en el municipio de Fortul se construirá el puente de la Maca y otras obras en esa localidad. En esa coordinación que llevamos con el Gobierno departamental el señor gobernador ha puesto los ojos en el municipio de Fortul y es por eso que va a haber una inversión significante significante y muy importante porque en sí los que van a salir beneficiados es la población rural de nuestro municipio aquellos productores, aquellos que le dan dinamismo a la economía de Fortul. Entonces se van a arreglar algunos ejes viales se va a interconectar. Algo muy importante es ese proyecto que siempre ha manifestado la comunidad de Puerto Nidia y el Botalón y es intercomunicar a Puerto Nidia con el sector del Botalón. Según el alcalde Lenin Pastrana en los próximos días se iniciarán las obras en su municipio. Bueno, estas obras ya están próximas iniciales estamos esperando es un trámite que surte en Corporinoquia entonces apenas Corporinoquia dé la licencia se arranca con esas obras. Estamos esperando de que arranquen ya en los próximos días ya que aprovechamos de que estamos en época de verano y que los ríos se dejan trabajar mejor. En el casco urbano se hará una inversión en mantenimiento de algunas vías. También en el casco urbano se van a invertir unos recursos significantes para el mejoramiento de unas vías en concreto rígido como lo mismo en Caranal. La subestación de Puerto Nidia también, una subestación eléctrica que se va a construir para mejorar la calidad del servicio eléctrico a más de 20 veredas de ese sector. Con recursos del año 2018 se construirá la nueva bocatoma para el municipio de Fortul. Con presupuesto del 2018 ya hay otros compromisos como es la bocatoma del acueducto del municipio como es la construcción de otro puente sobre Caño Rojo que allí comunica a Fortul con Saravena con todo el sector de lo que tiene que ver con Caño Seco Los Duartes entonces son inversiones importantes que se van a realizar. El burgomaestre espera que todas estas obras se inicien a construir en la temporada de verano. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Arauca en el Senado Albeiro Banegas un senador que promueve la seguridad la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte Fortul y Puerto Rondón Saravena Arauca y también Marca el número 19 partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción de dineralidad de complacencia con el delito número 37 al Senado tarjetón del Centro Democrático marque así Centro Democrático número 37 el momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ayome Apoyemos juntos a Cambio Radical a un amigo del pueblo un líder de verdad Facundo Castillo más hechos no palabras trabajemos juntos con Cambio Radical con Cambio Radical con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario debemos pensar sentir y trabajar como uno solo jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoba número 10 por el partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos y les presentamos a continuación el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático de Daniel Linares Arauca un departamento con más de 258 mil habitantes destacado por su producción petrolera ganadero por excelencia y agricultor un pueblo servicial con gran acogida hacia el prójimo forjadora de profesionales idóneos con un gran potencial que ha sido frenada por la violencia y la corrupción están los que piensan que el futuro nos deparará más de lo mismo y existen jóvenes modernos quienes creen y piensan en un Arauca renovada uno de esos jóvenes es Daniel Alfonso Linares González hijo de Doña Consuelo González de Linares matrona araucana mujer emprendedora quien forjó a Daniel con ímpetu valeroso esposa de Diego Fermín Linares Cacejón reconocido dirigente político de la región quien militó en el partido liberal fue concejal durante el periodo de 1992 a 1994 y tres veces diputado entre los años 1998 y 2007 secretario de gobierno en alcaldía mandato Marcos Atalla secretario de educación de Gregorio González también fue fundador del día internacional del llanero auténtico es de su padre quien recibe los valores la ética política y el respeto hacia los demás sus estudios secundarios los culminó en el colegio nacional Simón Bolívar se graduó como abogado en la universidad cooperativa de Colombia en el 2003 especialista en derecho administrativo en el 2004 de la universidad libre de Colombia a través de su profesión Daniel contribuyó en la reintegración de 45 empleados a la empresa de energía de Arauca en el AR en el año 2007 de igual manera logró la indemnización de más de 100 víctimas del desplazamiento hurto y adigeato teniendo en cuenta los altos niveles de corrupción en el departamento y de ver una politiquería vacía sin ideas hace que Daniel Linares sea el representante que todos necesitamos para renovar Arauca y les invitamos a ver ahora el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el departamento de Arauca por el partido Cambio Radical del médico Facundo Castillo yo me siento respaldada por el doctor Facundo por su sentido humanitario por la persona que es por su sencilla su sencillez es una persona muy sencilla es una persona dada a la comunidad dada a las personas he tenido varias oportunidades de pedirle su ayuda y nunca me ha negado su ayuda no para mí sino para personas que lo necesitan eso me identifica con él y con eso me siento muy respaldada con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara solo el logo de Cambio Radical y a continuación les presentamos el siguiente microespacio político de la campaña del Senado de la República del candidato por el Departamento de Arauca del Centro Democrático Miguel Matos ¡Ayúdenme a que crezcamos el Congreso a que Arauca tenga una buena representación! Yo me siento aquí con los compañeros muy buenos que los compañeros son muy solos ayúdenme a tener compañías de Arauca miren añadimos a elegir a Miguel Páñenme a ser la gente miren Buenas personas, cargados, y siempre en mi comunidad. Y usted, diga esta comunidad por qué tienes tu sucesión. Usted hace cuatro años me dijo aquí en Cartagena, de Indias, yo con los dos en un carro, me dijo que quiera en cabeza de la lista de la Cámara por el Centro Democrático y yo desafortunadamente, presidente, le dije que no porque estaba viviendo un momento histórico en mi carrera profesional y no acepté la invitación que me hizo el expresidente. Pero hace nueve meses, este gran líder, el mejor presidente que ha tenido... Se llamó y me dijo lo siguiente, me dijo, Miguel, necesito que encabece esta batalla por Arauca. ¿Qué sería, señor presidente? Arauca merece un senador después de... Arauca merece un senador que defienda los intereses de quiénes? ¡Arauca merece un senador después de... Por eso quiero ser senador, por toda esta gente que está acá, que hace veinticinco años no tiene la oportunidad de ser un senador. ¿Y sabe por qué también quiero, presidente? Porque quiero aprender de su lado. Quiero aprender de usted, la verraquera, la putada. ¡Arauca! ¡Arauca! Y combatir la criminalidad, presidente, lo que usted decía. Necesitamos gestos reales de paz y no más ganoseo para el pueblo. ¡Arauca! ¡Arauca! Nos están matando a los policías y a los soldados de la patria. Y usted, presidente, siempre los trató como unos hijos. ¡Malos duras contra los criminales! ¡Malos duras contra los carreros! Y en riesgo de paz le seguimos a los grupos insurgentes. Ya no más violencia en Arauca, necesitamos salir del atraso. Gracias, presidente, por darle la oportunidad a un joven como yo. Que usted me conoce y conoce mi talante. Yo no soy ningún aparecido presidente en su vida. Llevamos 11 años. Llevo 11 años al lado suyo, demostrando de quién soy. Por eso quiero ser senador de la república, presidente. Muchas gracias. Marque así Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Mato. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!